Le vamos a dar la cuenta. Anda puro fugitivo, como que se me hubiera huyendo de la ley. Pero y que más, y que más. Quien antes no le hizo algo más a Don Carlitos. ¡Ay Don Carlitos! Pero es cierto, nosotros lo hemos mandado con este trabajo, con esta encomienda. Sí, pero si llegara a Don Carlitos, si llegara a oídos de Carlitos algún día. No va a llegar. Nosotros sabemos que a Michito aquí lo vamos a hacer. Ay no, que llegue y nosotros. Y no nosotros. Ay que los penquillos, viejos rey yo. Nosotros, como sea le acabamos de llenar. Pero está arreglado y aprobado por nada más y nada menos que yo. Y yo. También puede contar un poquito de su aprobación. Pero si el que va a ir a poner la casa, es Carmelo. Nosotros lo vamos a agotar. Porque si no, lo van a estar mandando después, somos mejor. Yo sé que tiene razón, está enojado, molesto. Pero ya le dije, yo con Carmelo ya nada que ver mi amor. Él se había metido por aquí a usted mi amor, si yo no entiende. Yo sé que hice mal no decírselo. Porque yo no se lo quería. Mi amor, pero lo que no quería es que usted me veía. Nos lo ha estado ocultando también. Miren mi amor, yo le dije por su bien. Y tenemos confiándolo. Ay confiándolo, oígame bien. Lo hice por su bien, porque es viejito con un gran machete. Así anda. Ay yo, a mí que me interesa. Ay claro pues. Sí, pero ese hombre tiene una parla que le gusta andar con el corvo en la mano. Y por eso me dan un machetazo. No, pero tú me lo hubieras dicho a mí. Es que lo conozco, si usted nunca un poquito hace. Yo soy tu hombre pues. Ay si eso no es de dudarlo, todo el mundo lo sabe. Pero yo lo que le quiero decir es que para que iba a dejar que el viejito lo maltratara a usted. No, pero me lo hubiera dicho a mí para no irle a decirle. No, yo lo amo y no iba a permitir a eso mi amor. Pero me lo estabas ocultando y no es nada malo. Sí, pero como yo sé que no he hecho nada malo mi amor, por lo juro me siento bien. No, nada malo. Pero tú ya sabes que nosotros todos estamos casados. No tenés que darle las palabras al señor. ¿Y qué querías que usted? Ignorarlo. Ignorarlo. Ah, ¿y no habría que entrar en mi casa estaba? Yo tenía que estar agarrotado. Ah, y no habría que entrar los viejos. Mi amor, pero no es que usted imagínese. Vamos a llegar allá a la casa de Jorquita y los va a ir peleando. ¿Usted cree que bien va a ser eso? ¿Usted no le puede explicar? ¿Usted cree que bien no entiende la verdad? Demasiado peoría a la última vez. ¿Por qué estaban peleando ustedes? De ver que este hombre es tan cerco que ella mucho le explique y no entiende razones. Dice que yo soy el cerco. Sí. Pero hay razones, ya razones, no entiendo por qué. Todavía no pregunta ella, todavía pregunta y no gracias a vos de que vos le dijiste a Darwin lo de Carmelo aquel día. Ah, yo le dije que era lo mejor decirle, pero usted no quisiera. Ah, era lo mejor decirle porque usted... Sí. Tres calientes, si entieras, si ese viejito vieras a los corvos y vieras. Le quería pegar a él. Nada, vi. ¡Ah! Que no pido el nombre. Es que usted, ¿qué pasa? Pegarle a un niñito porque él está bien pequeñito. Ya le dije por qué le quería pegar. Ah, que no me le diga bichito, por favor. Es que me gusta que le digan David. Va, David. O David, para que si le diga más bonita. ¿Qué me va a decir? Que se quedó ahí. Ay, que... Yo le... Derrumpí. Dale a ti. Ay, mi niño preciosa. Hoy sí vamos a aprovechar y hoy sí vamos a andar juntas. Aunque el papá no le ha hecho ningún papel. Yo hoy voy a insistir. Cantar siempre con ella cuidándola. Ay, se va a preocupar, eh, je. De hecho acá caí con ella porque no la voy a aceptar. Ahí va a andar siempre conmigo. Mira a ver qué está pasando ahí porque venga con quererme. Pues sí, entonces no me va a hacer nada. Ah, gracias. ¡Laura! ¡La grita! ¡La grita! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Ay, pero... ¿Ah? ¡Está fuerte la mía! ¡Mira! ¡Qué maría falta! ¡Mira! He andado desconsolada yo. Toda apachurrada. ¡Triste, triste! Pero, pero, pero... Si me regañan. ¿Qué ando a ser pasos? Me la van a regañando. Sí, yo eso ya lo tengo bajo control. ¡Ajá! 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 ¡Qué pregunta! ¡Ignoremos la chumba! ¡Ignoremos la chumba! ¡Ignoremos la chumba! ¡Ajá! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ay! 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 ¡Cómo sube el asunto! ¡Hasta en la boca! ¡Y sóclean a la boca aquí! Ni mueren. Ni soportarlos. Oiga ya comenzó a insultármela. ¡Y yo pasando! Nada más iba aquí ya me estoy insultando. ¡Ya! ¿Quién empezó? ¿Quién empezó? Es que si me daría como le... Que más mueve la ceja No sabe como le dice Ya quedo directo como Un bichito le dice Davio Es que él le ha quedado calambrado, calambrina le vamos a decir porque ahora sí no le siga Dos calambrinas le vamos a poner a él ¿Y qué quiso haber hecho? Le quiso pegar a Davio Solo porque estaba conmigo Le quiso haber pegado ¿De qué? Y todavía ¿Qué tiene que usted? Ella es un hombre Si él es un niño Eso mismo le estaba diciendo ¡Ah! No sabe ¿Viera estado yo ahí? Lo hubiera hecho Levantado No, no papito Soy una hembrita con fuerza que es diferente Pero no soy eso que usted dice Pues sí, la abrita Ay, la abrita Como me hacía falta que anduviera Y así para arriba y para abajo juntas jugando No lo veo porque yo estaba Moriendo fuerte Y así como Lesslie hace Entonces, y como así ha estado pues la abrita bien Extrañándome me imagino porque yo igual ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, yo también la había andado buscando y no había tenido la oportunidad de encontrármela Pero ahorita pues ya estamos aprovechando a lo último como a lo máximo también Porque pues sí, estamos contentos nosotros aquí Sí, pero es contentísimo Aunque lo presente que está ahí lo hace como tipo esterco No, pero Son buenas, él no se va Dije que yo soy pa' Si no usted es pa' Usted es la persona O usted es que? Pues yo no lo entiendo Ustedes hablan clave quizás porque yo no lo entiendo A ver qué idioma habla pa' Y se quedó quieto Frillo tiene Frillo le ha dado eh Pase Vio va Vio que el perrito es educado Ay Paco, miren Hasta le abrimos Nosotros hay brechas para que pasara ¿Y qué pues? Frillo tiene usted pues Ya está bien callada Si hombre usted Ya le ha comido la La legua a los peritos Miren Como que rótulo está ahí Pegajo No me lo ha dado cuenta Bien eh Ahí se quedó ya estacionado El que no suelta Ay mi capo Mucho gusto saludando Aquí está más de posición Mi capo Tocada de velo estaba Ah con la gente de velo estaba Dije donde Miren Tocada de velo Yo le dije va Que puchica pues ¿Cómo le digo? No 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 Usted tiene que andar Tocido Esta lota Usted la tiene que poner alto Alta pues Esta cara usted la tiene que ir a poner ¿Qué? Ya la cara si le tiene que poner Un cesto Tiene que dar bien presentable No Hace la cosa de los picos Siempre me lo tengo muy bien Este Y qué tal como van las cosas Con Don Carlitos Que bien Van bien Que bueno ¡Qué chulada! Ya se ve que va mejorando en la banca. Es mentiroso, porque él a nosotros los ha mandado a platicar con usted y no los ha dicho eso. ¿Qué consecuencias me está dando? ¿Y por qué? El chico, él no tiene que tener ni cara de ir a poner en frente a los hermanos. ¿Y por qué? ¿Quién no? ¿Y si quisieran que los hermanos querían pagar a ustedes? Si quisieran, yo lo puedo. Miren ahorita. Bueno, que... Quería ver, oi, felicitados a ustedes que están de frío. Felicitados por el frío, está fiel. Sí, está fiel. Pero que vienen a los calles y así... Nosotros andamos frío y estamos por una gran encomienda. ¿Y esa encomienda? Explíquelo usted porque yo... Miren, Carmen. Hasta aquí me voy a hacer. ¡Ay! Y eso es lo que nosotros venimos a decir. Y no vaya a decir que va bien con Don Juanito porque es mentira. Es mentira porque sabe que andan mal las cosas. Porque usted le corrió los motos y él no le había dado el aborto. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Ah? Ay, mi niño. Así es de que... Ay, se anda bien, pa. Este, eh... Indíquele usted el puesto que lo podemos ganar nosotros. ¿Ahorita le va a decir eso? Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. ¿Cómo me lo jalo? Sí. Si, si nosotros sabemos que usted lo ha regado y ya metió la pata aquí. Ustedes. Oiga, oiga, pero oiga. Eso es mozo. Oiga, oiga. No lo va a decirle que vuelva a trabajar. ¿Quién le va a pasar? Al mando. Miren. Caporal en primer mando y caporal en segundo grado, miren. ¿Y en tercer grado? En tercer grado. O sea, mi gajita, Darwin. ¿Y lo va a mandar? Sí. Lo va a mandar. 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 Yo, Juan y Largo. Largo. Así de. Porque él hasta lo felicitó a nosotros. ¿Qué? Ay. Hasta poner huevo que va. Así es de que. Oiga. Usted. 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 va a mandar. No. No. Pero las cosas andan bien con Don Carlito. Sí, cuando. No, Don Carlito. Don Varela. Andan bien, man. Así es de que una oportunidad tiene, gente. Dice, Don Carlos, que si no le reúne la gente que usted mismo le corrió. O que. En dos horas. Dice que se vaya olvidando del puesto y del valor que usted tenía enfrente de él. pero si usted los mozos se los lleva en dos horas pueda que usted siga de capitales no no así es de que nadie más que usted sabe donde vive la mente de usted vaya vaya mire Mincho espérese espérese mire nosotros vamos a hablar bien de usted en frente del camino para que siga siendo el capo mire este es gran birrincho nosotros le vamos a ir a decir que usted no ha hecho nada le vamos a ir a decir que usted es contentito y que así lo quería patear y le vamos a ir a nosotros a Don Varela y yo le deje en este cobre mire nosotros vamos a ir a hablar en bien lo vamos a poner en alto esta locha la tienen que ir a poner en la puerta de la casa y decirle muchacho pues se le va a arrodillar si puede para que vuelvan al trabajo no 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 me voy mamá vaya a buscar un trabajador es tiempo de hacer las cosas bien hágalas bien bichito unirlo ese señor ese señor lo va a recompensar y lo sabe ahorita chiquito ay carmelo no sabes mencho ay mencho tu no sabes así es la trampa se fue de cabeza es que no crea lo que ha hecho ay si carlito no lo ha mandado a a ver si ya pueden amarrar porque no se acuerdan la vez pasada lo mandamos con un gran rojo de leña ahora le vamos a poner la loja a la de la casa y nosotros tranquilos te dicen y lo vamos a ir a hacer otro con Don Carlito allá ay ay a lo que usted mande Carlito ay ay Don Carlito Don Varela Don Carlos Varela si pero si o no si le repito ¿Quién necesidad? Ya tiene un pie de andar, ¿no? ¿Quién necesidad tiene? Por no sé. Solo la ponemos a martes. ¡Muy! ¡Muy! ¡Almero! Está en la andada, para recordar las andadas de nosotros. Oye el gallito anda bravo, ya te vas a caer por en la boca. Te quedaste un viejo, despues de Chayo vamos a pasar a Tutuco. Yo nada mas voy a querer que vive, el contrapierda. El buche es totalmente inservible para nosotros, nosotros lo vamos a ir a la pechuga. Las minuensias se las podemos dar al capo. Ya me estoy chupando esas patas cuerdos. Ya están ahí ganando patas de baratillo de 15 a 16 años. Ya le voy a darle al culo. Ay pero yo esto no lo hago. Para mi vida hay que dejarla. Que se me muerde papá. Ya me salgo. Ya esta vamos a comer. No lo cocinamos. Esa gallina ya es mantejada. Ya la tengo amansada. Ay pipipipipipipia. Miren donde va a picar. Ay si fue la gallina. Esa gallina. Era mi almuerzo. Vaya buscármela. Traigame la. ¡Gracias!